A ti te llaman triadera por tu sandar gitano Por ese cuerpo de diosa y el mirar de tus ojos Así que todos los hombres cuando te ven caminar Me dicen enamorado con locuras de cantar Triadera, triadera son tus ojos como soles Y es tu boquita preciosa el panal de mis amores Triadera, triadera cuando te miro a la cara Y te veo tan hermosa yo te proclamo diosa de mi corazón Junto a la torre del oro, monumento a sevillano Te llama tu soberana, un mocito muy gitano Y desde entonces ya está, entusiasma de verdad Triadera, triadera son tus ojos como soles Y es tu boquita preciosa el panal de mis amores Triadera, triadera cuando te miro a la cara Y te veo tan hermosa yo te proclamo diosa de mi corazón Triadera, triadera cuando te miro a la cara Y te veo tan hermosa yo te proclamo diosa de mi corazón Y te veo tan hermosa yo te proclamo diosa de mi corazón